Dos de los seis salvadoreños detenidos en Guatemala fueron entregados a las autoridades de nuestro país. Ambos eran buscados por las autoridades acusados de varios delitos. En una operación en conjunto realizada por las autoridades guatemaltecas y salvadoreñas, se logró la captura en Ciudad de Guatemala de José Marroquín López y de Eduardo Cruz Escobar. Ambos se encontraban residiendo en la capital de ese país, donde se supone planeaban adquirir armas de fuego y ordenar diferentes ilícitos que serían cometidos en El Salvador. Marroquín tiene órdenes de capturas pendientes como resultado de la operación jaque, mientras que Cruz Escobar figuraba en la lista de los 100 más buscados por la PNC. Que de acuerdo a la información ventilada en el caso, este sujeto es uno de los que la misma estructura de pandilla le había dado la misión de generar los contactos en estructuras delincuenciales en Guatemala y México para lograr obtener armamento, incluso explosivo, para desarrollar una diversidad de hechos delictivos a los cuales la estructura estaba planificando realizar. Encontró junto con el AVE al sujeto de nombre Eduardo Enrique Cruz Escobar, alias el Comegen, quien tiene orden judicial y es de los 100 más buscados. Por otro lado, las fuerzas de intervención y recuperación de territorios capturaron en Usulután a Miguel Ángel Serrano Medina, perfilado por las autoridades como cabecilla de una estructura criminal en el oriente del país. Esta persona se encontraba prófuga de la justicia desde julio pasado, mes en el cual se realizó la operación jaque. El conocido como el Cabro, este sujeto el día de ayer fue detenido y en el cual se lo incautaron una camioneta, una motocicleta y este vehículo, el sujeto que poseía en el momento de la captura, se encontraba registrado a nombre de otra persona, un tal alias el Triste, que es otro miembro de pandilla que se encuentra recluido en el penal de Ciudad Barrios, lo que también demuestra el vínculo y la protección misma de los bienes que estas estructuras tienen, a pesar de estar algunos adentro de penales y otros fuera. En las próximas horas, estos detenidos serán puestos a las órdenes de los juzgados correspondientes para que enfrenten los tribunales por los delitos que se les imputan. Con imágenes de Gerson López, informó Inmar Batres. Gracias. Gracias.